Los micromercados es algo que debemos considerar seriamente a la hora de invertir, a la hora de comprar vivienda para nosotros o al momento de hacer inversiones para una casa que vamos a rentar o que vamos a poner por Airbnb. Así que hablemos hoy un poco de los micromercados. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la zona donde nosotros estamos en la zona del triángulo? Y revisamos varias ciudades. ¿Por qué? Porque de entrada sabíamos que muchas veces pensamos a nivel genérico y damos cifras y datos y números a nivel general. Pero esas cifras generales a veces dejan oculto el valor específico que puede tener una zona por encima de las otras. Así que una de las cosas que estuvimos haciendo ayer tenía que ver con el inventario. Y el inventario, la parte positiva es que ha venido subiendo desde la segunda mitad del año 2022 y eso es maravilloso porque cada vez nos vamos acercando a un mercado más balanceado. Balanceado para los vendedores, balanceado para los compradores. Por mucho tiempo estuvimos favorecidos en la parte de vendedores. Así que ese inventario que debería ser de manera saludable entre 4 y 6 meses para ser saludable, saludable, está aún por debajo de 4. O sea que aún favorece al vendedor. Pero cambia de un mercado a otro. Ejemplos. Si tú te vas a buscar una casa en Cary o te vas a buscar una casa en Chapel Hill, normalmente el inventario que tenemos para esas zonas es todavía muy bajo porque las casas no duran nada en el mercado porque hay aún una altísima demanda y es allí donde a veces es más difícil. Así que si tú por ejemplo vas a buscar casas en estos lugares, nos pides a nosotros que te la busquemos, la verdad es que es muy posible que encontremos aún condiciones semejantes a las que tuvimos antes del verano del año 2022 donde había multiplicidad de ofertas y donde se pagaba o full price o se pagaba por encima. Incluso mercados pequeños como el de Burlington es otro que tiene esa característica y eso tiene que ver entonces con que esos micromercados tienen un inventario de vivienda que no es tan grande. Esa tasa la llamamos la tasa de absorción y esa tasa de absorción es cuántas casas se venden o propiedades de vivienda en un mes determinado, en promedio en los últimos 6 meses, 12 meses y cuánto tenemos de inventario real para suplir esa demanda. Así que mercados como estos tienen esa situación. Del otro lado hay micromercados como el caso de Gartner o como el caso de Smithfield o como el caso de Clayton donde el inventario es superior a la media que hoy es de 2%, 1.5% a 2%. O sea, lo que estoy diciendo es que hay micromercados como estos donde podemos encontrar más hacia 2 meses de inventario, 3 meses y hasta 4 meses de inventario en ciertos lugares. ¿Y eso en qué influye? Influye muchos factores. Influye en que al revés de los otros donde acabo de decir que podíamos estar de nuevo pagando por encima del precio o al precio de lista y que las casas no duran nada allí. En estos otros mercados las casas están durando mucho más tiempo. Los vendedores están mucho más flexibles para hacer concesiones, negociaciones y adicionalmente se puede encontrar algún descuento de precio que ya fue hecho a lo mejor paulatinamente al no venderse la casa en el tiempo. El vendedor estaba haciendo reducciones hasta llegar al punto donde ya la podía vender o porque si no lo han hecho podemos hacer ofertas más bajas y eso generaría una oportunidad de comprarla en términos mucho más económicos. Así que los micromercados son un punto que debemos de evaluar al momento de que tú vayas a comprar lugares como Wilson, Rocky Mount, Angier y otros son mercados pequeños también que están cercanos a nosotros que se comportan muy diferente. Su economía. Wilson es una ciudad, Rocky Mount es una ciudad pero son ciudades que están a 45 minutos de aquí de donde nosotros estamos aún una distancia razonable para muchas personas conducir pero los desarrollos, la economía, los precios promedios, los inventarios son muy diferentes. Allí te doy un ejemplo. Recientemente uno de nuestros clientes pusimos bajo contrato una casa nueva en 190 mil dólares. Eso ya no lo veíamos desde hace yo no sé cuánto pero son mercados pequeños que operan aparte de donde estamos en Rally. Aquí donde estamos en la ciudad de Rally este micromercado siendo una ciudad de buen tamaño dentro de la misma ciudad hay mercados pequeños, micromercados que podemos evaluar. No es lo mismo de un código postal al otro código postal. La demanda es muy alta, la gente está queriendo vivir aquí, los precios siguen. Ya se estabilizaron pero van a empezar de nuevo a subir ahora en la primavera pero podemos encontrar de acuerdo a las situaciones que tú tengas qué es lo que más te conviene. Así que ese es uno de los factores a tener muy en cuenta. Pero quiero adicionar a que hay muchos proyectos que se vienen dando a nivel macroeconómico que nosotros debemos de evaluar y es nuestro deber como profesionales estar enterándonos, informados, investigando sobre qué es lo que ocurre en el mercado. Casos como las grandes compañías que se están estableciendo en ciertas zonas y que afectan esas compañías a los pueblos o ciudades cercanas. La infraestructura que se está desarrollando, las vías. Casos como el de Sanford, casos como el de Anger, casos como el de Pittsburgh. Son lugares que van a estar afectados, por ejemplo, por el Highway Interestatal 685 que se va a empezar a desarrollar y que cruza en diagonal desde la ciudad de Greensboro hasta la ciudad casi de Fayetteville. Entonces, este tipo de desarrollos, la extensión del Highway 540 que se está completando, que no había sido terminada y ya está muy avanzada y nuevos trabajos en vías van trayendo consecuentemente la compra de desarrolladores de terrenos para crear vivienda. Y si llega vivienda, vienen detrás hospitales y vienen detrás escuelas y vienen detrás shopping centers y vienen gasolineras y vienen sitios de atracción, restaurantes y bares. ¿Me entiendes? Una cosa lleva a la otra y no podemos dejar de ver eso de una o de otra manera, sea porque eso es lo que buscamos o lo que no buscamos y no queremos. Entonces, los micromercados son un factor crítico a tener en cuenta. Nosotros, a nosotros nos gusta estar enterándonos de todo eso porque creemos que generamos valor agregado cuando estamos reunidos contigo y tú nos haces preguntas para asesorarte mejor. Si quieres más detalles sobre estos micromercados, ya sea por curiosidad o porque definitivamente estás queriendo hacer algunas inversiones, contáctanos. Nos puedes contactar a través de nuestro teléfono central, a través de correo electrónico o por el mismo YouTube enviándonos mensajes. Estamos listos para seguirte sirviendo en este año 2023. Gracias por ver nuestro video en el canal de YouTube. Recuerda que siempre nos puedes contactar a través de este mismo canal, pero también estamos en otras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. No dudes en contactarnos, pues tu caso puede ser especial y tenemos un consejo particular para ti. Desarrollamos nuestro negocio de bienes raíces en Raleigh, Carolina del Norte y un área que se compone como el triángulo entre Durham, Chapel Hill y Raleigh. Estamos listos a servirte en este lugar o en cualquier lugar donde vivas, pues pertenecemos a una red de agentes que cubren todo el país de Estados Unidos. Gracias por ver nuestro video y no olvides compartirlo. Hay personas que eso que tú escuchaste necesitan también escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!